y la chita de pollo tenía un chiquillo, pollo papá, tenía una chiquilla y aparte de eso voy viendo de que los pellejos estaban junto con el pollo como ha visto que va a usar el pellejo para una sopa, o sea lo puede echar también una sopa normal pero una sopa de tortilla le va a echar nomás lo que la carnita deshilada eso si lo logramos ver porque estaba, eso lo cocino afuera verdad, yo no se porque fue para adentro de repente no, solo tenia labio, labio, ajo pero no se mira entonces te faltó mucho para darle, para quitarle el chiquillo que nosotros le decimos al pollo y que queda la carne más rica y sabrosa así que en procedimiento sapo, en procedimiento por todos esos detallitos que tuviste te vamos a dar un 7 luego en descuadre, yo creo que ya explique demasiado si a Pei le dimos 4 que solo anduvo interesado, vos te vas a llevar siendo generoso con vos y para que no te vaya para tu casa ahorita, 2 no te digo que la tortilla está buena ya después que lo sorprendiste quizás quedó bueno vaya y estas tortillas también ricas yo estoy en la lista con solitas vaya así le digo yo al mexicano que la hagan con huevos ay que rico yo quiero eso va así entonces presentación presentación a pesar que está un poco simple te rebukaste porque la sopa de tortilla pues se come en el salvador pero como que viene más de entonces por eso usaste presentación mexicana tenemos el sombrero de charro tenemos la bufanda y como obviamente se come en el salvador la combinaste con el salvador 4 le queda en México la bandera que la formaste con estos globos que está bien simple pues tal vez hubiera puesto otra bandera aquí, otra aquí, otra aquí porque muy simple pero igual el 5 base de la presentación luego le vamos a sumar lo extra que son la sodita con esto más la bufanda y el sombrero te vamos a llegar a 7 8 y medio pobrecito bueno si a Julio que se mandó con esa presentación le pusimos 10 lo tuyo está muy simple comparado con eso así que no te vestiste vos ni nada va hasta eso yo le dije el sapo no te vas a cambiar así voy a andar si entonces si 7 en presentación 7 si te hubieras vestido vos te hubieras ganado un punto más o un 8 un traje mariachi teniendo aquí nosotros otro y todo está bueno vaya no pero prueba la sopa ah el sabor gladi la verdad quedó rica le hacía más cerca la gladi porque le hacía la proba me pido me pido que al final lo que más me preocupaba era por el recaudo es lo base es la base es el recaudo se me antoja vaya gladi se me antoja permiso, permiso, permiso que la gladi no cabe amigura se me antoja ¿ya que la hizo? probarla con todo y queso sed gladi está rica yo le díke la receta amiga esta bueno esta bueno esta bueno que no ve que ella la hace con azúcar y un ajito la nota por la nota tomate la pobreza 7 si dijiste lo que dijiste pero está bien vaya y ya la proces tiene crema y tiene pero quiero ver es que hace rato que yo de las profetas este le echó natural que es pecado yo la llegué a probar de primero y estaba buena ya de ahí yo le dije a la Wendy le ha quedado rica le dije de ahí la volvimos a probar y ya le había cambiado el sabor y yo le dije que le echaste porque le dije yo bien fea nada me dijo la natura le ha recibido perfecto sapo en ningún momento te dijo la gladiación yo no soy muy fan de la sopa de tortilla la verdad que nunca pido esto de ningún lado no me gusta mucho no, nada que ver no, nadie por eso como le pusiste 7 hija pues no ha puesto un otro todavía es que esto no sabe nada que ver a sopa de tortilla pero nada lo que pasa es que está muy fuerte la sopa, la satanatura ajá y saladita como dicen también está fuerte o sea, es comestible pues pero no es la sopa mira cataleya, mira cataleya mientras vos estás ocupada aquí mira cataleya, mira que barbaridad miren ay que se lo masque ni quiera defender a tu marido pues la de viejo no me voy a dar metido en eso te lo prometí va a la tuya vaya ajá entonces gladi no, de verdad eso no y si yo hubiera sabido que si yo hubiera sabido que le echaste salsa natura a esto no te llevas el 7 de no te llevas el 7 de de procedimiento así que 5 uno le preguntaba que le había echado y yo le decía nada nada es que andaba descuadrado todo el día andaba bien, bien rara bien raro andaba salsa natura una sopa de tortilla y todavía llegó a pedirle la receta a la gladi si la gladi en ningún momento le dijo salsa natura sapo que fruto este mi primo vos porque te quieres comer a sapo a ver parcial imparcial ajá o lo otro caprica caprica como llama quizás el hijo me quedo quizás el me quedo si no mira sabes a lo más que mira a ver sapo a lo más que puede llegar antes antes de llegar a echarle sopa natura a una sopa de tortilla lo más que si no encontrabas achiote ni paprika un labio de esos rojos rasparlo en el cemento así que te salga el colorcito y le echas a la sopa no, en serio achiote guajillo pero 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 o chile guajillo pero ponerle ponerle esa sanatura es un pecado o que le hubiera puesto ketchup también no que pecado que sea sandía la licuada que pasó este la de julia es la más comestible es que de comer está yo no yo yo no porque está muy fuerte el sabor a la salsanatura y a mí el plato ahorita entero no lo comería porque está pero veas que es más comestible no porque la de pez está buena la sopa solo que no no tenía el sabor que ni queríamos de sopa de frijoles pero estaba más comestible la de pez entonces el sabor de mi parte yo te voy a poner un 4 es que eso no tiene nada que ver con sabor a sopa de tortilla 6, 7 y 4 si esto es sopa de salsa natura y le queda muy espesa ajá y muy espesa no tiene nada que ver con el tema de esto pero para un tío de alguno que le cuente algo que le puede ¿quién? ¿qué le pasó a Melo? va a creer que el mundo es bien pequeño ajá ese por allá venía yo y veo a una muchacha con un niño y le doy rayo y le doy rayo a la muchacha y platicando platicando me dice ¿y usted dónde trabaja? ah le digo allá por la barra de Santiago mi papá trabajó ahí me dice y de qué trabaja su papá de albañil me dice ¿y usted ha escuchado El Salvador 4K? sí me dice y he escuchado ¿y de dónde ha escuchado? es que mi hermano tenía una novia ahí me dice y como se llamaba le digo Nayeli o algo así me dijo ya crea que me fui a encontrar el albañil a la hermana a la hermana el albañil ah pero acá nadie emocionada ay pregúntele al gordomelo ¿qué le pasó? yo lo que es la coincidencia porque o sea como no tiba y su hermana acaso todavía la está esperando me dijo con razón si está le lleno como es notición me lo da ahorita anda que la chau y que ya que yo porque él se encontró a la hermana y él me volvió me volvió suena como que la tina no tampoco la tina vaya entonces paterna vos lo agarraste en serio o no lo agarraste en serio yo traté de hacer las cosas bien a tu manera o sea lo que tu capacidad lo que viste a lo que te salió a los ingredientes y todo en otras palabras como inútil hiciste lo mejor posible es que vos para la cocina va que no como que no mucho es que oye está el amigo no ah a de no obviamente hasta ahí no abajo esa grandmother ¿Por qué Brieway's on?